Poquito, poquito, pero miren, aquí está, vean, y si lo prueban, más delicioso todavía. Para las comidas, para acompañar en las comidas, en lugar de tortilla, o para banquetes también, pues es lo mismo. También, por ejemplo, ahorita para la cena de Navidad con el pavo. Las tradicionales teleras para la cena de Nochebuena y Año Nuevo, preparadas por la orden de las Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento de Hermosillo, ya están a la venta y pueden realizar sus pedidos de inmediato. Este pues lleva huevo y lleva mantequilla y leche, entonces pues sí, sí está rico. Y aparte al final se baña con leche para que quede una textura así bonita. La Madre María Cristina de Nuestra Señora del Consuelo, encargada del área de panadería del convento ubicado en la Colonia Modelo, de Hermosillo, destacó que la preparación de pan para ponerlo a la venta es una de las tantas actividades que realizan las hermanas para el sustento de la casa. Empezamos ya en estas fechas, ya lo empezamos a elaborar y de hecho ya empiezan a hacer sus pedidos y ya pues el día que más se trabaja es el 22 y el 23. Dependiendo del pedido que nos hagan, allí yo le voy calculando los kilos que vamos a amasar para que también no se nos quede. Indicó que el pan se ofrece a la venta por docenas o medias docenas y diariamente hornean entre 50 y 100 piezas, pero las cantidades se incrementan según lo soliciten los clientes. El precio por docena es de 65 pesos. Nosotros los invitamos a que si nos pueden apoyar comprando el producto que nosotros elaboramos. De esa manera nosotros podemos seguir continuando con nuestro estilo de vida que para mí es hermoso. Para realizar el pedido de teleritas, se puede comunicar al teléfono 66-22-13-5980 o por medio de su página de Facebook, Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. El convento se encuentra ubicado en Israel González y retorno, número 201, Colonia Modelo. Para realizar el pedido de teleritas, se puede comunicar al teléfono 66-23-2580 o por medio de su página de la parte 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 de la parte. Gracias.